Hoy salí a la farmacia. Ay, yo con esta capa aquí ahora, hablando. Sin pelo. Vamos a hacer un maquillaje enfocado en una piel natural y un delineado así medio como cut eye y bien elevado en las cejas. El look es súper fuerte. Este es un vestido así, Vettman, o sea, dramático. Quiero llevar el maquillaje acorde, pero también sencillo. Un ojito así. Es importante tener un look increíble para el show de Vettman. Tiene una estética súper dramática. Y que, por cierto, vestí Vettman para uno de mis videos musicales. Vestí un look súper oversized, súper dramático, con un abrigote que andaba yo en RD con el calor que hace. Con ese abrigote así por la calle, porque el video era en la calle y me estaba quemando. Hay dos opciones de pelo, corto con peluca y opción de pelo largote. Y hay un vestido que es con una sola manga y todo esto acá descubierto también. Y para eso sí haría el pelo largo porque complementa el look. Ella es mi estilista y una de mis mejores amigas también. Compartimos una visión. Ella me entiende, yo la entiendo. Tiene más educación que yo sobre moda. Y me dice, eso no sirve. Esto lo que sí. Yo tengo mucho divertido trabajando con ella, lo que es muy importante porque siento que a veces cuando no tienes esa química, puede realmente alterar tu performance. Y puede, como, just mess up la vibe y es horrible. Así que siento que, desde que tenemos buena química, siempre podemos sacar cosas. La primera vez que trabajamos fue para una foto que hicimos yo rezando frente a la Virgen, que en la República Dominicana la catalogaron como una falta de respeto. Pero realmente queríamos mostrar que la mujer de la calle, la gente que no es religiosa, también ahora. Ese fue el concepto. Pero lo sexualizaron y lo volvieron. Ella estaba en las noticias, ellos estaban buscando a ella. Así que eso fue bastante icónico, creo. Es mi primer reloj. Porque me gusta la joya así, sencilla, clásica. Excepto por el perra. Pero realmente la palabra perra representa mucho para mí. Es una palabra de una mujer segura, una mujer empoderada, una mujer trabajadora que lucha y cumple todo su meta. Estoy muy tarde y me voy a vestir. Ya tengo el pelo, el maquillaje. Si cabe, no sé por qué. El guante me puso el dedo más grande. Me falta esta pieza que está en la cartera de mi novio. Ya, este es el look. Míralo bien, completo. ¿Lo viste? Adiós. I gotta go, I'm so late. But I'm so pretty too, like. Stop. Adiós, Vogue. Me voy a las chanclas. Y voy muy tarde. Me voy a las chanclas para poder correr. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.